¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! Su historia desde el inicio siempre ha sido, bueno, muy especial, ha tenido un tinte cuasi romántico, podemos decir. Entonces, el Marqués de Pisman se viene de Inglaterra aquí en 1840, aprovecha la desamortización de Mendizábal y eso le permite adquirir el Monasterio de Santa María de las Cuevas, el Monasterio de los Cartujos, de la Isla de la Cartuja. Pues se dejó de hacerlo, se dejó de hacerlo a mediados de 1900 prácticamente y desde entonces nunca más se ha vuelto a exportar. El acuerdo consistía en que todo aquel que viese esa colección se apoderaría de su alma. ¿Laura? ¿Sí? Hay una persona que vio una vez la vajilla, ¿no? Sí, eso lo dijera. ¿Y sabe algo de ella? La verdad es que no. Una cosa más rara. ¿Laura? 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 Gracias por ver el video